La gran verdad es que el bander y la toda la gente de rock y roll de los años 80, la forma radical, el cinismo. Pensábamos nosotros por causa de Roberto Carlos que el amor era aquellas cosas. Descubrimos después de mucho tiempo que el amor de Roberto Carlos no era el amor, era el romantismo. Esto es amor. Esto es amor. Amor. Muy bueno chica. Romantismo no es el amor. El amor es una cosa incondicional. El amor es sobre todas las cosas. Los perros, los niños, los gatos. Muy guapa, muy hermosa. Muy guapa, muy hermosa, muy linda. La chica de mi corazón. El romantismo no es el amor. No. El amor es una cosa mayor. El amor tenemos por todas las cosas. Por los hermanos, por los padres, por la mamá, por los amigos, por las mujeres. Por todo, por las guitarras. Eso es amor. Otra cosa es el romantismo. Eso no existe más. Roberto Carlos fuera. No existe más para las personas. Eso pienso yo. Yo pienso así. Yo. Wanda. Yo no soy Itaúcho. Yo no soy nada a no ser un hombre que vive caminando por el ritmo. Seguindo el ritmo de la vida. Yo no tengo patria. No tengo bandera. Estamos trabajando por no tener más masaportas. Sí, sí. Que viva la libertad. Grande Wander. Gracias, señor. Buen trabajo para ustedes. Muchas gracias. Buen trabajo para ustedes. El tem desagradece o grande Wanderwildner. Cierto. No. 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 No, no. Gracias.